Sin embargo, quiero aclarar que yo en ningún momento he dicho que el señor Ureta haya sido responsable de haber recibido ese dinero. El señor Alfredo ahorita está en la línea, lo escucha también. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo de Exitosa. Saludos, Alfredo, a la distancia. Un fuerte abrazo desde Cincinnati. Gracias, Fernando. He escuchado tus declaraciones y la verdad yo me pongo en tu lugar como presidente departamental de Trujillo y creo que de alguna forma tú defiendes tu posición y no es malo. Sin embargo, quiero aclarar que yo en ningún momento he dicho que el señor Ureta haya sido responsable de haber recibido ese dinero. Entonces, creo que hay que ser consecuentes, Alfredo, con este tipo de denuncias, porque lo que yo he presentado ha sido la información de los resultados que se presentaron en este juego que si tú puedes revisar la información decían el árbitro fue el señor Ureta, pero en ningún momento he dicho yo que él es el que haya recibido el dinero porque para nosotros que estamos en el mundo arbitral sabemos que perfectamente puede haber sido también el asistente, puede haber sido el asistente dos y esto es una situación que hay que investigar y aclarar. Pero yo te digo con toda certeza, el profesionalismo, la gentileza tuya de poder expresar se condice con lo que tú estás mencionando, que estás sorprendido y molestísimo con mis declaraciones. Ni declaraciones en ningún momento afectan el tema de Ureta. Lo único que nosotros estamos haciendo es presentar las pruebas y no hemos rehusado de presentar lo que tenemos, ¿no? Y hemos presentado todas y el reconocimiento para ti, Alfredo, porque eres una persona siempre dispuesta a dialogar y yo tengo el mejor de los conceptos tuyos y no va a cambiar en absoluto esto, pero creo que era importante mencionártelo al aire. A ver, responde el señor Alfredo Brito. Sí. Fernando, ante todo mi respeto, conozco tu trayectoria muy de cerca, he tenido oportunidades de escucharte muchas veces en la radio, en la perfecta radio, y la verdad que yo no defiendo y reconozco que hay corrupción, lo hay, pero tú has mencionado de la siguiente manera, que el árbitro del partido, no has mencionado Ureta, pero el árbitro del partido está diciendo mucho, disculpa que se tenga que, en ese sentido, aclarar. Tú has dicho el árbitro del partido, no has mencionado Ureta, pero al mencionar el árbitro del partido, ¿a quién se está refiriendo? Tú me dices que hay cuatro. Bueno, que tú lo dices, yo no lo dije. Yo dije el árbitro del partido, y ahí inmediatamente se quisieron averiguar, como era lógico, quién había sido el juez del partido, pero yo en ningún momento he dicho que el que recibió el dinero era Ureta. Hubiera sido irresponsable de mi parte, mencionar algo que yo no tengo la certeza, porque las informaciones que habían llegado era que había habido un preacuerdo que no se sabe con quién, que las investigaciones tienen que llegar a definir esta situación. Entonces, como yo te digo al inicio, me parece correcto el hecho de que tú defiendas a Ureta, a quien yo no tengo el gusto de conocerlo, y no tendría tampoco por qué hablar mal de él si no tengo la prueba de esa, de ese aspecto. O sea, aclarando la situación, mi querido Alfredo, llega esta información de arreglo, pero hay que ser consecuente que ese arreglo pueda haber sido con los asistentes, porque sabemos perfectamente que hay muchos asistentes que se han permitido este tipo de dolo, de bajezas. Entonces, que se investigue, porque en aras de la armonía, como tú dices, se lo conoces a Ureta, yo no tengo el gusto de conocerlo, no puedo ser tan irresponsable de decir que él fue. No, no, yo no dije eso. Solamente se mencionó quién había sido el juez del partido y era el señor Ureta. Eso era todo. O sea, no me pongan a mí expresiones que yo no dije. Bueno, pero a ver, a ver, sí, señor Brito. Fernando, te voy a mandar el audio, yo tengo el audio aquí en mi celular, te voy a mandar el audio donde tú haces mención, el álbito del partido. No han mencionado Ureta, yo en ese sentido tengo que aclarar que no han mencionado el nombre, pero el álbito es álbito. Ahora, es lógico, son cuatro personas, dos líneas, el cuarto hombre y el álbito principal. Yo, sinceramente, me he sentido muy mal, muy mal, te lo juro, si no hubiese conocido a Ureta desde niño, si no lo hubiésemos formado nosotros. Él todas las semanas me conversa, me dice, don Alfredo, ¿cómo yo usé el partido? Yo estoy tras de él. Claro, pero a ver, señor Brito y señor Chappell, por favor, permítanme intervenir en esta conversación. Hay un voucher que está circulando en redes sociales del banco Interbank con un depósito de 10 mil soles a una cuenta del BCP. Ahora, el destino está borrado. Usted, señor Chappell, ¿tiene el voucher original con el número de cuenta? El voucher original, hace rato que yo hubiera salido. El voucher original lo tiene, por supuesto, el responsable de toda esta negativa. Ahora, pero ese voucher, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo consiguieron? Creo que es momento de transparentar las cosas y de ir paso a paso. Esto no se trata de transparentar nada, porque todo está transparente. Esto es una situación que hay mucha gente que está involucrada, que quiere aclarar el dolor que existe en el fútbol de Copa Perú, en el fútbol de la Liga 1 o 2, y en general en el fútbol peruano. Ahora, ¿por qué tapar el destino? Nosotros tratamos simplemente de ser los conductores de esta investigación. Y yo, repito, lo entiendo, Alfredo Brito, a quien yo le guardo un gran cariño y un gran respeto. Por eso que me ha permitido ingresar al programa a decir eso. Pero es que aquí la idea es que haya una investigación y que se vea, que se defina. Porque estas son justamente las cosas que en aras del fútbol, en aras de la limpieza, se tienen que aclarar. Y bienvenido que se aclare. Fernando, señor Fernando, ya han mencionado, no sé si escuchó la parte, que le van a enviar una carta notarial. ¿Qué le tendría que decir al señor Brito? Es que entramos a una situación en la cual creen que la carta notarial va, de alguna manera, a minimizar mi comportamiento inicial. Pueden mandar todas las cartas notariales que quieran, pero la verdad es que está allí, está la prueba. O sea, ¿qué puede mejorar una carta notarial, dime? El decirme, mire, señor Chávez, recibimos... Si lo que estamos hablando es la verdad. No hay absolutamente nada de mentira. Hemos mostrado las pruebas, hemos sido los más cautelosos. Entonces yo les digo, con todo el respeto que se merece a Alfredo Brito, a quien, repito, yo lo considero, por favor, bájenle la situación, que yo no soy una persona nueva en este aspecto. No crean que a mí me van a maniatar o asustar con las cartas notariales. Envíen todas las cartas notariales que sean, porque yo no voy a mover ni un ápice en mi decisión. La cosa está dada y si hay que investigar, investiguen. Y si Ureta no tiene nada que ver esto, bienvenido. Bueno, creo que aquí el principal señalado, aunque el señor Fernando Chávez dice que no ha mencionado su nombre, es verdad, no ha mencionado su nombre, pero dijo el árbitro del partido y eso está grabado aquí en los estudios. Cuando se habla de arreglo de partidos, automáticamente, ¿quién es el principal sospechoso? El árbitro principal. Y el señor Ureta se ha sentido señalado y acusado. Ahora, creo que es pertinente y oportuno que el señor Ureta salga a hablar y a defenderse. Aquí tiene los micrófonos abiertos y a su disposición para que rinda su descargo y le diga a todo el Perú que él no ha recibido ni un sol, ni un sol de ninguna persona y que ese día el arbitraje estuvo totalmente garantizado de la transparencia y la honestidad. Hola. Sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial. Mire, yo no tengo nada que ver sobre las cartas notariales. Eso a mí no me impugne. Es tu potestad de Daniel Ureta. Él se ha sentido aludido con las declaraciones de nuestro amigo Fernando Chávez, ¿no? Entonces, vente a lo dices. Habrá que responder, pero al margen de esto, ¿a dónde quiero llegar? Yo lo que quiero llegar es que ese voucher, de alguna manera, llegue a manos de ustedes y llegue a mis manos. Yo en una hora, en una hora le digo quién fue, si es que no es falso, quién fue el que recibió los 10.000 y que se investigue. Yo no quiero otra cosa, que se investigue, pero no podemos, en realidad, que esto quede en tinieblas, que esto sea algo que manche la imagen de un hombre como Daniel Ureta. Eso es todo lo que yo quiero. No estoy pidiendo otra cosa. En cambio, a la carta notarial, cada uno verá realmente si lo hace o no lo hace, pero en realidad, a mí, si yo me he sentido muy mal, yo le tengo un gran respeto a Fernando. He tenido oportunidad, vuelvo a reiterar, muchísimas veces escuchar la radio, y, bueno, y vuelvo a reiterar algo, que existe corrupción, existe corrupción. Lo que pasa es que hay mucha gente de esa calaña que saben hacer sus cosas y que eso no lo podemos negar, ni ustedes, la prensa, ni los dirigentes que estamos manejando el fútbol, en este caso, en este caso, la libertad. Y quiero que sepan algo, y Fernando también quiero que lo sepan. Nosotros, la Liga Departamental de Fútbol tiene 14 álbitros en Lima, en el fútbol profesional. Con Ureta son 15 álbitros. Somos los número uno a nivel departamental. De las 25 departamentales, encabezamos como número uno. Por eso que yo, sinceramente, defiendo a la gente que conozco, a la gente que se han formado con nosotros. Eso es todo lo que tengo que decir. Y en buena hora, si a mí me alcanza en ese voucher, le aseguro que en una hora, si es quién, si es que no es falso. A ver, señor Chappell, ¿podría usted enviarle directamente al señor Alfredo Obrito el voucher? Claro, como otro gusto. Para que él haga la verificación y lo revise. No tengo ninguna duda de las buenas intenciones de Alfredo. Siempre lo he reconocido, hemos conversado muchas veces. Alfredo es todo un caballero. Y reitero, no dudo de las buenas intenciones que tiene para con el señor Ureta. Ahora, aquí lo que se trata es que salga la verdad. Y reitero, al momento en que yo hice la denuncia, y ahí figura los audios, yo no dije el nombre de Ureta. Se presentó el nombre de Ureta por, lógicamente, que averiguaron quién había sido el árbitro. Pero de mi boca no salió de que el dinero había sido por Ureta. Porque reconozco que puede haber la participación de un asistente, como hay también arreglos con asistentes. Entonces, esto es importante aclarar. Claro, el chico se ha sentido, el muchacho se ha sentido afectado. Como juez principal del partido. ¿Ah, perdón? Como juez principal del partido, se ha sentido aludido. Pero, claro, como juez principal del partido. Pero eso no quiere decir que él arregló, pues. Ahora, todas las pruebas que usted ha reunido, ¿ya las presentó a la federación? ¿Ya están en integridad? Hace tres días, cuatro días, yo presenté las pruebas a todos los medios de prensa. Yo no tengo comunicación con la federación. Yo no tengo comunicación con la federación. La única fórmula que yo quise aplicar para darle las pruebas fue, a través de Radio Ovasión, que me llamaron, que la señorita Carmen Retuerto estaba exponiendo allí, que decía que yo estaba hablando por demás y que no tenía pruebas. Y ella decía, presenten las pruebas. No tienen pruebas. Esa es una situación fuera de lugar que no tienen pruebas. Entonces, Ovasión me llama y yo le digo, sí, pues, no hay problema. Yo quiero expresarle a ella que cuenta conmigo para darle las pruebas. Y ella dice, yo no quiero hablar con ese señor. Entonces, pues, ya está acabado. ¿En qué acabamos? Está pidiendo pruebas. Yo le voy a dar las pruebas y me dice que no quiere hablar conmigo. Entonces, no, no lo entiendo. Entonces, ¿cómo le voy a dar las pruebas si no quiere hablar conmigo? Bueno, a ver. Sí, señor Brito. Fernando, te voy a rogar mucho, te voy a rogar mucho que me alcances el voucher. Para mí, suficiente es el voucher. Alcánzame ese voucher. Ahorita, yo te voy a llamar en el lado donde voy a decir esto es falso, esto no es un voucher o es un voucher, lo recibió Fulano y tal, el supuesto delincuente que puede haber arreglado el partido. Y es cierto, a eso se le llama bingo. A esos arrestos se le llama bingo. Bueno, yo no estoy metido en eso, Alfredo. Arreglan con un tercero. No, no, ya hablé con el ánimo. El partido es tuyo. Y a ver si le sale. Alfredo, ya tienes en tu WhatsApp y se llama el voucher en negro. Las pantallasos que enviaron, lo tienes, ya lo tienes en tu poder. A ver, a ver, le acaba de enviar el señor Chape a usted, señor Brito, el voucher con el depósito de los 10.000 soles supuestamente a una persona involucrada con el cuerpo arbitral. el pantallazo del voucher. Creo que Alfredo Brito me parece, él me aclarará, está pidiendo el voucher, o sea, el documento... No, es que es un pantallazo de un voucher de Interbank. Me basta el pantallazo del voucher porque con el número de la cuenta va a salir quién es el que recibió ese dinero y si existe o no ese depósito porque también no se puede... Está borrado el número de la cuenta. Está borrado, está borrado el número de la cuenta. Está borrado. Pero está la fecha y está el monto. Es suficiente. Claro, eso es. Solicito, porque yo tengo cuenta en ese banco, solicito que me indiquen esta cuenta. En esta fecha es cierto o no es cierto que depositaron. porque también hay gente que agarra pues se va a una computadora, fabrica un voucher y lo manda por hacer daño, ¿no? Y yo espero realmente, Fernando, con todo respeto, que esto sea un mal momento que realmente pues está perjudicando a una persona que no es mi familia. Vuelvo a decirte, mi querido Alfredo, esto no perjudica a nadie, esto limpia. si el árbitro que tú mencionas de apellido Ureta no tiene nada que ver con esto y va a salir airoso. No hay problema. Pero que se investigue y se vea quién es el verdadero culpable de esto, ¿no? Sí, Fernando, quiero que tengas en cuenta que todo aquel que a través de la prensa ha rebotado en los medios sociales, esto se hizo público y hay muchísima gente, creo que el 80% ni sabe que estamos nosotros en línea haciendo esta aclaración. Sí. Le estoy seguro, pero ya hizo daño, quieras o no, ya lo hizo, ¿no? A ver, señor Brito, señor Chappell, a ver, tengo el voucher, tengo la captura que, a ver, voy a describir lo que estoy viendo en este momento, en este momento, perdón, es una foto tomada de un WhatsApp perteneciente a Héctor Quintanilla 1, 25 de octubre, 4 y 18 de la tarde, ¿ok? El voucher tiene la misma hora y dice, Constancia, transferiste de manera inmediata 10 mil soles, cuenta a cargo y sale la cuenta de la persona que envía, ahorro soles, una cuenta de Interbank, comisión gratis, 25 de octubre, 4 y 18, pero la cuenta destino que es del Banco de Crédito del Perú ha sido borrada, ¿ok? Esa es la imagen que tenemos nosotros y la que está circulando también en las redes sociales. Después hay una captura de pantalla de un chat del señor Héctor Quintanilla que dice, me avisas para cenar, ¿a qué hora? Está bien, me estoy alistando, bajo en 5 minutos y menciona una serie de nombres de Unión Comercio. Es el equipo titular, el equipo que jugó contra Garcilaso y cuando dice yo, bueno, ahí se puede deducir quién es el otro, quién es el que participa en la conversación. Claro, no sabemos quién es la otra persona que participa. Dice, pero ¿cómo lo saco? Esta es mi cuenta, pensé que lo ibas a transferir, de mi cuenta no responde, sería mucha evidencia. A la mía pues, dice supuestamente Héctor Quintanilla, ya me dijeron que mañana a primera hora se hace el depósito. Ya a mano, ok, y ahí queda la conversación. Ese es el voucher que usted ha recibido, imagino, y después hay una serie de compra de pasajes también, todo desde el chat de supuestamente el señor Héctor Quintanilla 1. Puedes leer la parte de los futbolistas porque mira cómo describe a los jugadores. A ver, mira. A ver, a ver. Y ojo, es el once que sí jugó contra Garcilaso, este es el once de Unión Comercio que sale en esta conversación. A ver, vamos a ver, en la parte donde citan a los nombres, dice, Willy Díaz, Denilson Vargas, Uculmana, Luis Payares, Aranda, Kelvin Sánchez, Jack Carguayanqui, Oscar Barreto, Carranza, Arriera, y yo, dice. Exacto. Y yo, ¿quién es ese yo? Ese día jugó Gino Guerrero. Gino Guerrero completó el once que jugó ese día Unión Comercio. Este es un reenviado, es un reenviado. O sea, en este caso, y yo sería el jugador que falta. Gino Guerrero que le reenvía a Quintanilla o a la persona que le escriba a Quintanilla. A la persona que le escriba a Quintanilla. Quintanilla es el de Blanco, presuntamente. Hermano, ¿qué fue? Ya me están diciendo si es verdad o solo están pulseando a la gente. Voy a llamar en la respuesta de la otra parte. Bueno, este es un chat que está circulando, señor Alfredo Brito, e imagino que estas son las pruebas que usted también tiene, señor Chappell. Sí, sí, claro, las tengo. Y se las he pasado completas a Alfredo que ya las tiene en su WhatsApp para que él pueda ejecutar lo que él desea bien investigar. Bienvenido todo lo que él quiera aclarar. Nadie, por lo menos de mi parte, estamos nosotros en contra. Todo lo que sea aclarar y que salga la verdad, bienvenido. Claro. Ahora, acá hay un dato clave, señores. Repito a todos los amigos que están en exitosa. En mi exposición que fue dada días antes, yo en ningún momento dije que el señor Loretta había recibido el dinero. Ahora, usted sabe, señor Chappell, este diálogo entre qué personas o quiénes son los que participan porque sale el nombre Héctor Quintanilla 1 pero no se sabe a quién le escribe. ¿Usted tiene conocimiento? No, desconozco. Ok. Ahora, hay un dato clave. En la constancia, señor Brito, aparece el código de operación. Y con ese código de operación imagino que uno puede ir al banco y averiguar. Sí. Claro que sí. El código de operación te lo identifican y te lo dice alguien que ha trabajado en banco 22 años. Y esto ya es público. se identifican de inmediato a qué cuenta fue la entregada. Perfecto. Alfredo, ahí tienes tú la solución para que te quedes tranquilo. Vas al banco, preguntas y lo agarras y lo agarras en el pescuezo a quien recibió el dinero. No, no. A mí me va a ser el voucher de conversación y confuso porque, bueno, salvo que la fiscalía repide los teléfonos y puede hacer una investigación. Pero aquí no se trata de eso. Aquí me interesa a mí, me interesa saber quién recibió la plata, si en realidad ese voucher es correcto o no es correcto. Nada más, Fernando. Ahora, acá tenemos, ok, listo, entonces, bueno, acá tengo yo el número de cuenta y esto es fácil de averiguar. Entramos a la aplicación Interbank con nuestra cuenta y vemos, hacemos un, entre comillas, depósito, intentamos depositar y va a salir el nombre. Bueno, lo hacemos acá. Después de terminar la llamada con el señor Alfredo Grito, muchas gracias por comunicarse con los exitosos, el señor Fernando Chappell también y esperemos que esta investigación continúe. Un abrazo para los dos. Gracias. Ok, buenas tardes. Cuídate mucho, Alfredo. Buenas tardes. De igual manera, de igual manera, Fernando, cuídate.